Poesía viva. Poema. Autora, Azucena Ordóñez Rodas. Poesía viva. Bajo el cielo de zafiro, mi alma se despliega. En un vuelo sin fin, donde la pasión entrega. Soy la brisa que acaricia la montaña solitaria. El susurro de las hojas, en la selva milenaria. En el lienzo del mundo, pinto mi existencia. Con pinceladas de sueños, y pura esencia. Soy el fuego que arde en la noche estrellada. La voz del río que canta a la luna encantada. Soy el aroma del café en la mañana temprana. El calor del abrazo que el corazón entalana. En cada grano de arena, una historia se esconde. Y en cada bota de lluvia, la vida responde. Soy la fuerza del mar, en su eterno vaivén. La calma del bosque, del espíritu sostén. En el baile de la vida, me muevo con gracia. Soy parte de la tierra, del aire la fragancia. Soy el eco de las antiguas civilizaciones. La memoria del tiempo, en sus múltiples facciones. En la melodía del cosmos, mi nota resuena. Soy la luz del faro, canto de sirena. Soy el refugio en la tormenta. La paz en el conflicto. La esperanza que renace, en el alma afligida. En la infinita travesía de ser y existir. Soy la poesía viva, que se niega a desistir.